Yo creo que Sánchez tiene mucha suerte, porque al final esto va a favor de sus intereses. Él podrá decirle a los que le han hecho presidente que ha hecho todo lo posible, pero que al final no va a poder ser, porque entre unos y otros no va a ser posible. Aquí el elemento más crítico es, yo creo que si Junts se empeña en que tienen que incluir en la amnistía el tema del terrorismo y el tema de la alta traición, yo creo que el PSOE no va a pasar por ahí. Eso ya es algo, y más cuando Esquerra, Bildu y todos estos han votado a favor de esa primera versión de la ley. Yo creo que Sánchez tiene una opción que es someterse a una moción de confianza en el Parlamento. Igual vemos eso, don Jesús Ángel, sabe a qué me refiero. Es decir, porque se está hablando aquí de si, quién sabe, igual vemos hasta una dimisión.